La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo, sin armas de fuego, tan prohibida, sin escopeta de perdigones, tan prohibido. La Guardia Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y suficionario, sin escopeta de perdigones en el campo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!